Tarde de fútbol femenil correspondiente a la fecha 4 de la categoría de Teens. El Colegio Castelfil consiguió su primer triunfo de la categoría tras vencer al Colegio Santa Teresa con goles de Andrea Escobedo y María José Galeazzi. Con los tres puntos se puso como cuarto de la tabla general. Muy muy padre poder haber ganado y que yo sea la que haya metido el segundo gol. El Colegio Ángeles se mantiene en posiciones para jugar por el título, luego de sumar tres puntos producto de su victoria de 2-0 sobre el Colegio Intercanadiense. Mariana Corona y Vielka Michelle Pérez fueron las autoras de los goles del cuadro azul. Muy contenta de haber vuelto a ganar, seguir siendo un buen equipo y la comunicación. El Colegio América logró mantener su paso perfecto y conseguir su cuarta victoria a costa del Colegio del Bosque con marcador de 5 goles por 1. Paulina Cruz y América Morales hicieron dos goles cada una para la victoria del equipo que defiende la corona en esta categoría. Pues jugamos muy bien, yo creo que sí nos merecíamos ganar este partido. Más tarde jugaron los Quidos y el Sench consiguió un triunfo de 4-0 sobre el Colegio María Luisa Pacheco y se mantiene como el puntero de la tabla. Santiago Luna se destacó con dos goles para los aguiluchos que mantienen el invicto. Metí dos goles para ir ganando en el primer tiempo y ganando en el segundo. El Camino Real sorprendió al segundo de la tabla. El Instituto Andes y los derrotó tres goles por uno. Daniel Limón hizo dos goles y Adrián Vázquez sumó otro más para el valioso triunfo de los verdes que los pone cuartos de la tabla. Pues tuvimos muchas ganas para correr, para orientar nuestra fuerza y así esto va. ¡Al Camino Real! El Instituto México Plantel San Pedro tiene uno de los mejores ataques del torneo y lo demostró al meterle ocho goles al Colegio Pedregal, que solamente respondió con uno. Diego Hernández se convirtió en la figura del IMEX al meter cinco de los ocho goles de su equipo. El de tiro libre, el primero. ¿Por qué? Porque fue el ángulo y... ¿Cómo se sienten ahora? ¿Cuántas victorias llevan? Dos ganan. Con imágenes de Antonio Pineda y José Luis Cortés, Alejandro Bullegoiri, Azteca Noticias.